Recordamos un día de lucha, pero también la historia de las mujeres está atravesada por las luchas. Yo creo que desde la noche de los tiempos las mujeres hemos luchado por igualdad, por libertad, por solidaridad, contra la injusticia que implica el patriarcado, porque el patriarcado básicamente es un orden del mundo injusto, donde las grandes mayorías, que somos las mujeres, quedamos afuera de la posibilidad de decidir sobre nuestro propio destino. Y particularmente en estos años la Argentina es epicentro en el mundo del movimiento de mujeres, de los diferentes movimientos de mujeres del mundo, la Argentina está ocupando un lugar central, que esto se puede analizar de muchas maneras y después si tenemos tiempo podemos hasta intentar explicar por qué, entre todas. Pero me parece que esto habla también de algo que a veces le cuesta decir positivo, porque, digamos, la verdad es tremendo que tengamos que movilizarnos para decirnos que nos queremos vivas, que nos queremos libres, que nos queremos con poder, que no queremos ser víctimas, porque también el movimiento de mujeres acá empieza desde el ni una menos, ¿no? No queremos que nos maten, pero no es que queremos eso nada más. Queremos ser sujetos de nuestro propio destino, de la historia, ¿no? Entonces yo creo que este es un día que nos hace reflexionar sobre todo esto que está pasando desde hace muchísimo tiempo también. Estamos en un momento que es más fácil de lo que ha sido para nuestras abuelas, para las abuelas, nuestras abuelas, eso hay que decirlo. Ahora, que todavía sigue habiendo un grado de machismo importantísimo en la política, también hay que decirlo, porque eso forma parte, digo, la política se configura como un espacio de varones, ¿no? Donde las mujeres van a la cocina y ese traslado de la cocina, digo, la cocina, el espacio doméstico hacia lo público, no ha sido magia, ¿no? Y todavía cuesta muchísimo llevarlo adelante. Yo solamente pondría así para discutir y para ver que a veces por el hecho de ser mujer no necesariamente se están representando los intereses de las mujeres, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujer no necesariamente es feminista. El otro día escuchaba a María Eugenia Vidal cuando abrieron las sesiones y veía cómo el gabinete es todo de varones, absolutamente todo de varones, ¿no? O sea, y entonces, bueno, y uno se pregunta, y ahí hay que preguntar qué políticas hay, ¿no? Porque se puede tener a una mujer encabezando un gobierno, digo, y lo pienso, y tener políticas muy machistas. Digo, esto es como tener un presidente negro no necesariamente es gobernar para la negritud, ¿no? O tomar las demandas de la negritud. Y eso, digo, yo creo que es un tema, ¿no? Pero sí, debe haber cuestiones que son más fáciles que otras generaciones, sin lugar a duda, pero sigue siendo muy complicado. Y al interior de las organizaciones políticas y con nuestros propios compañeros, y esto no es enfrentarnos unos con otros, digo, sigue siendo complicado. Cuando las mujeres hemos pasado un umbral en la cual despertamos hacia entender, digamos, ciertas dimensiones de la opresión del patriarcado, generalmente del lugar político que seamos somos solidarias entre nosotros, ¿no? Lo que no quiere decir que no discutamos, que no tengamos diferencias, que lo digo para señalar no una diferencia, sino algo que por ahí no están de acuerdo, pero que recién se hablaba, digo, el caso de Patricia Bullrich para mí, y no es para hablar de ella en personal, pero es clarísimo de esto, de una mujer ocupando un lugar como mujer, pero ejerciendo un poder que es básicamente masculino. Un poder que no tiene que ver con la fuerza de seguridad o con la economía, sino que, ¿cómo se constituye el poder masculino? Como un poder de la fuerza, como un poder de opresión, como un poder de penetración, lo digo, como un poder que se ejerce de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, es un tipo de poder que es muy distinto a cómo fuimos construyendo poder las mujeres. ¿Cómo fuimos construyendo poder las mujeres? Reticularmente, circularmente, digamos, hay otro tipo de poder que no es que nos vienen los genes, por condiciones históricas lo hemos construido de maneras distintas, y por eso es tan interesante que ese otro poder, que apela mucho más incluso a la empatía, que apela mucho más, ¿por qué razón las mujeres, a una pesar de las diferencias, a veces podemos no soportarnos unas a otras, pero cuando hay que pelear estas cuestiones juntas, vamos juntas, o tenemos más solidaridad? Porque sabemos construir poder de otra manera también, ¿no? Entonces, me parece que es importante, y volviendo a lo del cupo, el cupo también, digamos, a ninguna nos gusta el cupo, digamos, decir que estamos, porque es como no tenemos méritos. El cupo es un elemento de igualación que es importante, que hay que seguir pensándolo hacia aquellos lugares, digamos, tiene que ir porque sube un escalón más, ¿no? No alcanza con el cupo. Pero además, digo, pensar el cupo, y además pensar que se incorpore no una mujer por, digamos, por su genética, ¿no? O sea, sino que se incorpore, porque incorpora otro tipo de construcción política también, ¿no? Una mirada y otro tipo, y en política otro poder. Eso, que es que a veces todas estamos atravesadas, porque, digamos, ¿en qué momento traemos nuestro modo de construcción de poder impecable y lo ponemos acá? No, lo cruzamos, entra en contradicción, lo, digamos, entramos en incomodidad, y me parece que eso tiene que estar, ¿no?